Quiero agradecer a los empresarios de la salud que en otras circunstancias lograron estos contratos, hablando en plata, muy favorables para ellos, de los contratos que se conocen como leoninos, porque un servicio en un hospital significaba pagar año con año una renta y en 20 años ese hospital iba a recibir 160 mil millones de pesos. Entonces se planteó y un instituto de Hacienda, el encargado de los avalúos, ya determinó cuánto cuestan los hospitales. Y vamos a comprar nueve hospitales, todos los que se tenían contratados de esta manera. Amigos y amigas que tengan excelente día, esta increíble noticia que reveló hoy el presidente López Obrador en la mañanera te va a alegrar el día. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver, porque amigos en los últimos días que el presidente López Obrador deje la presidencia, sigue sorprendiendo a todo el pueblo de México y esta gran noticia lo va a cambiar todo, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador dobló a los oligarcas y logró comprar los nueve hospitales firmados con contratos leoninos en tiempos del PRIAN. Amigos, esta gran noticia pues va a alegrar a todo México. El presidente López Obrador no deja, amigos, no deja de sorprender a todo su pueblo. Por eso, amigos, respaldó la cuarta transformación al gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Por eso está respaldando a la doctora Claudia Sheinbaum y arrollaron en estas elecciones, por todos los logros que están haciendo este grupo de la cuarta transformación. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que está diciendo el presidente de México al pueblo de México que da gran sorpresa a todos los mexicanos. Vamos rápidamente con la información. Bueno, independientemente de toda esta reforma integral que se ha llevado a cabo con la participación de varias dependencias del gobierno federal, con la coordinación de Rosa Isela, Rodríguez, imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que nos ayudara a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar, rescatar al Issste, porque de las instituciones de salud era sin duda la más destruida. La privatizaron en pedacitos y estaba cundida, infectada de corrupción y se ha avanzado, pero quiero destacar aquí, bueno, la labor de la maestra Berta, alcalde, como directora y de todo un equipo de, lo dije, varias dependencias que nos han acompañado periódicamente, nos reunimos y vamos evaluando. Hay un elemento central que se le llama nacionalizar los servicios de salud del Issste, que más que eso es volver de nuevo lo público a ser público lo que se privatizó, que se vuelva a convertir en público porque habían privatizado quirófanos estaban privatizadas ambulancias camillas se privatizaron laboratorios todo y detrás contratos con influencia de políticos incluso de quienes habían trabajado en el Issste directores del Issste y altos funcionarios entonces se está integrando de nuevo se está regresando a que sea una institución pública eso es muy importante lo otro es que en ese marco se están llegando acuerdos con los dueños de contratos que se entregaron para tener servicios de hospitales privados también es una subcontratación les llaman asociaciones públicas privadas pero realmente lo público era muy poco todo era privado o se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas quiero agradecer a los empresarios de la salud que en otras circunstancias lograron estos contratos hablando en plata muy favorables para ellos de los contratos que se conocen como leoninos porque un servicio en un hospital significaba pagar año con año una renta y en 20 años ese hospital iba a recibir 160 mil millones de pesos entonces se planteó a ver vamos a comprar dos hospitales no vamos al pleito porque se podía suspender el contrato decir es un abuso a todas luces vamos a suspender el contrato y se optó mejor por llegar a reglas y hasta ahora prácticamente todos los empresarios han aceptado y un instituto de hacienda el encargado de los avalúos ya determinó cuánto cuestan los hospitales y vamos a comprar nueve hospitales todos los que se tenían contratados de esta manera nueve se van a dejar pagados se recuperan tanto para el Issste como para el seguro ordinario y el Iss Bienestar son los nueve ustedes tienen cuatro y quiero agradecerles a los empresarios de estos servicios de salud porque aceptaron los acuerdos entendieron de que son otros tiempos no nos fuimos al pleito no expropiamos ellos no se cerraron sino se buscó el acuerdo hay un caso de los nueve hospitales hay tres de la empresa que dirige o cuyo presidente es Olegario Vázquez y quiero agradecerle porque él aceptó ya de estos cuatro hay uno ¿no? de esa empresa que ya se firmó en la Cuerza y con el seguro social hay dos que también ya se ha avanzado y pues hay que reconocer porque si nos vamos en el pleito pues se iba a llevar mucho tiempo no bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós